El ritmo tiene color, Ministerio de Cultura, presenta Concierto Tributo a la Cultura Afro, Negra, Raizal y Palenquera Hija de músicos e investigadora por vocación Ha recorrido la costa, tras leyendas, instrumentos, ritmos y canciones Salió un día a gritarle al mundo que gran parte de la cultura musical del Caribe Se hallaba refundida, olvidada Y se dedicó a recuperar esos legados ancestrales afro-caribes Es reconocida como una figura de fuerza interpretativa del canto en Colombia Viajó y es una ciudadana del mundo Pero nunca abandonó sus raíces Sus éxitos no la han cambiado Y dice con mucha razón Ojo a esta frase Uno es por el ser y no por el tener ¿Van amarrando o no? Nació en Talaiga Nueva Población que pertenece a Mompos Oye que pista Y los allí nacidos son todos momposinos Se llama Sonia Basanta Es nuestra cuarta y última homenajeada de esta tarde ¿Quién es? Otra vez Otra vez Con ustedes Toto la Momposina La garita se escondió en una montaña espesa La mamá se la encontró Con la mano en la cabeza La mamá se la encontró Con la mano en la cabeza La icotea Solo da por nada La icotea La icotea Solo da por nada La icotea ¡Van más muchachos! Margarita se escondió en una montaña oscura Margarita se escondió en una montaña oscura La mamá se la encontró con la mano en la cintura La mamá se la encontró con la mano en la cintura ¡Que viva Colombia! Margarita se escondió en un rayo de melón Margarita se metió en un rayo de melón La mamá se la encontró sobrándose el corazón Margarita se escondió en un rayo de tomate Margarita se escondió en un rayo de melón Margarita se escondió en un rayo de melón La mamá se la encontró con la mano en la cintura La Hicotea La Hicotea La Hicotea Gracias Vamos muchachos No se puede hablar Fiesta vieja Propuesta del pueblo De la música de la tradición La Hicotea 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 ¡El simple instrumento de Cachaquilandia! ¡Arreúquese, Cachito! ¡Lleve! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, que viva Colombia! ¡Que viva la música de la identidad! ¡Gracias!